Estás desorientado, no sabes qué gloria y qué robar van a seguir. Y en este desencuentro con la fe, el cruzar es un padre y no joder. El araña que salvaste, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste, que hizo mal, que hizo mal. Y todo el carnaval, gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios le dio. El desencuentro, si hasta Dios está lejano, tembla por dentro. Todo el cuento con vestir, el dorso a contramano, ojo lo pinta a Dios Jesús. No te vienes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Hiciste contenido el amor, y te involucrías. Y hasta el río, se rieron de tu abrazo y ahí nomás, te enviaron con rencor todo el arpón. Amar lo desencuentro, porque en vez de esa vez, te viste la honrade y la moral que es tu pide. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el inspiro del final te va a salir. Amar lo desencuentro, si hasta Dios está lejano, tembla por dentro. Amar lo desencuentro, todo el cuento con vestir, el dorso a contramano, ojo lo pinta a Dios Jesús. No te vienes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el castigo del final te va a salir. Amar lo desencuentro, si te cuelgan de la cruz.